bueno ya tenemos el cordón medio 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 digo porque le he dado pero no ha quedado muy fino porque oye por diferentes circunstancias porque hace tiempo que ya no lo hago porque no se me daba mal antes pero bueno el miedo es técnico será bueno y si se te queda así poco menos que como un cagado porque tampoco es una zona con muchas curvas con poco espacio etcétera etcétera bueno pues para que quede fino no lo voy a dejar así por supuesto porque eso queda ahí de cualquier manera a ver si me puedo poner yo y la cámara también para ver cómo lo hacemos y que quede y que quede curioso vamos a ver cómo me meto yo aquí tengo el mueble por ahí en medio el otro mueble etcétera etcétera bueno creo que la gran mayoría ya sabéis cómo se hace pero esto es para los que para los que no sois tan listos o los que no lo habéis hecho nunca no me interprete mal nadie vamos a ver con el dedito el dedito en agua jabonosa si le mojas agua con un poquito de jabón desde fregar los platos o lo que sea y si no también sin ello lo puedes hacer con el dedito gordo pues casi las quitas un poquito y limpias quitas un poquito como 45 centímetros y limpias porque si sigues más lo que haces es es desparramar y te toca limpiar 20 veces pasas el dedito 45 centímetros y limpias el dedito y limpias y así le vas haciendo por todo y te va quedando un cordoncito ahí luego regular y estéticamente pues mucho más curioso vale voy a dar aquí un poquito que es donde está enfocando la cámara vas quitando y limpiando y que queda un cordoncito ahí regular curioso fuera una bañera por ejemplo en una bañera hombre las esquinas también tienen aepa las esquinas también tiene su complicación pero yo que sé como tiene tramos más largos y tal luego si lo dejas bien arreglado luce un cordoncito bien hecha vale pues más o menos ya voy terminando yo la parte de atrás y la parte delante es así y la parte de atrás por supuesto pues oye igual el hecho de que no se vea no quiere decir que lo vayamos a dejar de cualquier manera vale a ver si lo puedo poner aquí y que se vea ahí más o menos ahí y que nos quede un cordoncito así más o menos un cordoncito estéticamente hablando pues oye que quede curioso vaya hombre foca así de acuerdo vale pues listo toca ah no que se me ha olvidado colocar el latiguillo vamos a colocarle porque si no difícilmente tendremos algo vale procura procura que al apretar sobre todo las últimas vueltas no se te retuerza el latiguillo que quede estirado no se te retuerza no se gire porque porque se puede quedar obstruido o obstruirse con mayor facilidad así que procura le quitas dos vueltas si puede ser si te deja le quitas dos vueltas en contra para que luego la llave la recupere y se quede recto además tampoco hay que apretarle mucho porque la piecita de conexión es plástico y se puede partir vale ahí se está girando de dentro no sé si no me va bueno vale ya estaría apretar un poquito templarlo no hace falta apretarlo mucho abrimos la llave y comprobamos que no pierde y si no pierde pues listo vale pues listo ahora ya si que si termina vamos a comprobar a ver si funciona más que nada los de los suyos es que funcione y que corte claro la cisterna porque al retorcer el al montar el latiguillo se me ha girado antes el la pieza de dentro que es la llave de corte interior al subir la válvula o el flotador corta vale y corta perfectamente estaba diciendo que antes al apretar al girar la tuerca se me ha girado la pieza de dentro y se me ha descolgado el flotador y me ha tocado quitar la tapa otra vez pero bueno lo tenemos funcionando perfectamente así que listo he arreglado un poquito el tirador que estaba también hundido y a mí me gusta que sobresalga un poquito porque los dedos van al medio y si está hundido pues los dedos van a las esquinas y cada vez se rompe más bueno no he hecho publicidad del de lo que realmente importa madrid necesita más agua pero todo el mundo necesita más agua se entiende no? pues eso bueno pues espero que que os haya servido son cosas muy fáciles porque por 4 o 5 euros colocas el inodoro en perfectas condiciones en el fin hay que estar siempre penando ahí que si se sale el agua que si pitos y que si flautas y si llamas a un fontanero pues con 5 euros no lo haces también tienen derecho a comer no digo yo que no pero oye yo también lo siento venga hasta luego